saludo mi gente Coqui Trading PR en la casa ay mamá oye ese Coqui está lindo papi eso es cortesía de los Ferreira Anthony papi gracias de corazón ya tu sabes nos puso el día no seguí yo, seguí yo, ahí seguí yo muy lindo detalle oye mira es verdad estas semanitas pasadas han estado sube y baja, día rojo pero mira hemos explicado en otros videos que hay que ser paciente esto no puede subir eternamente Analdo por eso es que es supply and demand compra y venta Analdo siempre voy a subir y siempre voy a ganar la gente tiene que tener paciencia en inglés patience paciencia mi gente la paciencia paga claro que sí y mira en un momento dado que esté up 20-30% sacas una pequeña ganancia vuelves a ver que baja y pues vuelve y te mete y pues así así por el estilo tú me entiendes pero esto no va a ser siempre todos los días green porque si no entonces Analdo exacto y a veces hay meses que el stock no hace mucho realmente y meses son cuantos días tú me entiendes exacto tienes que entender oye tener un negocio tener una compañía no es fácil realmente o sea todo tiene tiene su tiempo tiene su alta tiene su baja hay muchas cosas que se hacen que realmente que toma tiempo así que bueno otro buen indicador que ya explicamos es si se mantiene por encima del 50-day moving average señor tranquilo eso es así en el blue line y hay unos videitos que hicimos anteriormente que pueden verlo el moving average y eso se ve perfectamente pero mira vamos rápidamente a traerle hoy esto que está pasando con los short Naldo y cómo le van a caer arriba para también controlar ese problemita que estamos teniendo que ellos también a veces cuando hacen esas movidas pueden tumbar el stock o viceversa pero vamos a entrar ahora en ese detalle si Nael básicamente eso es una regla nueva que viene y precisamente pues todo comenzó esto no es nuevo Nael esto viene también de hace muchos años atrás también lo que pasa es que últimamente pues ha estado pasando como con GameStop y AMC exacto que realmente hay movimiento de shorts lo que se llama en inglés shorts es corto o short selling ventas que son a corto tiempo acuérdense que hay gente que compra y vende de traders que lo hacen por corto tiempo y hay otros que lo hacen en largo tiempo recuérdense un año o más sería un long como tal o hay gente que lo hace en días meses semanas pero Nael básicamente eso es lo que está sucediendo o sea en Arroba Bichuela Nael en Arroba Bichuela esa regla nueva lo que reduce es la habilidad de los M&M's que son los market makers son las personas o las actas los que controlan este movimiento de shares de compra y venta y este pues nada reduce la habilidad de ellos en volumen entiendes o sea le costaría mucho más entiendes más dinero y reduce el liquidity que básicamente eso es lo que por eso es que el stock se cae demasiado rápido realmente en los penny stocks esto sucede porque los precios pues son ya tú sabes aquí le hemos dicho y es barato y la gente se friquea pegan a vender señor no venda cuando esté rojo a menos que usted ya se quiera salir pero eso no es la disciplina de que hemos hablado aquí exactamente y la gente tiene que entender también que la mayoría de las ventas short no tienen que ver nada con los short sellers o lo que leen inglés verdad porque para explicarlo lo más fácil el volumen de los shorts cantidad exacto no es lo mismo un volumen de un short que un short interest entiendes esa es la palabra correcta verdad y este pues básicamente el volumen de los de los de los market makers verdad son transacciones temporeras que hacen verdad de compras y ventas sin realmente órdenes de nosotros entiendes acuérdate que los brokers de nosotros son los que están a través y son los que compran fidelity td america e-trade claro exactamente nael eso es así entonces pues así es que sucede nael y pues nada tenemos una agencia verdad que la finra pero esta verdad es la que se llama la finra verdad para explicarlo para que la gente entienda es financially industry regulatory authority ese es el finra y básicamente esto es independiente esto no es del gobierno esto es para protegernos al público de fraude y de malas prácticas así que voy a compartir aquí la pantalla para que la entienda mejor lo que estamos hablando este vamos aquí compartir y este vamos aquí buscamos aquí aquí esta nael es una chévere es una de las páginas que otc short report perfect dime un símbolo nael ahí vamos a usar ahí por ejemplo a a tsmpd tsmpd humble page eso es lo nuevo allá ahí ya está pum tsmpd nael mira la gráfica mira short volume report verdad mira quien está aquí finra este es el volumen regular este es el short aquí lo pueden lo pueden ver te habla aquí el número y si vas aquí por día fecha fecha el volumen mira aquí está por ciento 62% viste ahí la que eran tumbar la que eran tumbar si esto es así por eso mira la diferencia aquí verso exacto y aquí tenemos otra nael le damos aquí hacia atrás puedes poner finra short data así mismo en google marzo 2021 y aquí vamos a ver por meses aquí arribita y aquí podemos ver todo nasdaq y y y y aquí en el or el de nosotros exacto pueden ver aquí todo mira esto nael ave maría ahí está todo y aquí arriba le dice fecha símbolo short volume short total volume así que nael esa es esa es así de sencillo nael eso es lo que está ocurriendo en estos momentos mi gente por eso es que los stocks están un poco como que no dejan pero no tranquilo no sepan ni que así exacto no se desesperen no se desesperen que está nada nael así que no de verdad que eso está bueno nardo y para el próximo videito vamos a estar hablándole después lo que es el RSI pero eso es otro tema bien chévere para el próximo videito eso es otra otra data bien importante que es bueno saber al momento también de hacer sus trades relative index así que eso sí que es importante eso sí que es importante nardo así que recuerden somos asesores financieros suscribe y comparte y nos pueden escribir a coquita idimpr al gmail.com nos vamos a morder a sus preguntitas dudas ¿verdad nardo? exactamente estamos aquí para ayudarlo mi gente y ya tú sabes eso es para el dinero y siempre con paciencia patience todo el tiempo porque si no todo el mundo estaría haciendo esto ¿verdad nardo? sí eso es así eso exacto la gente tranquilo 10, 20, 30, 40 mil es un corto tiempo pero si tú quieres medio millón un millón pues tranquilo paciencia déjalo ahí un añito con lo menos y ya está le hemos enseñado compañías que han llegado le hemos enseñado las charts menos de un año compañías que llegan del subpenny en punto 001 en seis meses fácil tres meses todo depende así que por eso es que tienen que ir y quedarse con nosotros ahí porque venimos con mucho más hasta la próxima bendiciones mi gente